1, 2, 3 ¿Cuáles son las bandas? ¿Cómo las habéis seleccionado? Bueno, empezamos este viernes el 6 de noviembre en el Centro Cultural Castillo Bilbil con un concierto de presentación y ahí actúan The Spinning Coins. Son un cuarteto que lo lideran un padre y un hijo, ambos tocan las guitarras resofónicas y es un estilo, adaptan canciones de blues y de rock contemporáneo a un estilo más acústico. Además canta también una vocalista que se llama Catherine y entremezclan un sonido muy agradable, eso para lo que es la presentación el viernes. El viernes, sí. Y después ya pues el viernes 13 tenemos la actuación de Slam Blues y Band que es un conjunto británico, es un trío, han actuado este verano en las noches, en los espectáculos de verano del Hotel Villapadierna con muy buena acogida por parte del público y van a actuar también en el festival de blues de Benalmádena y van a actuar en otros festivales. Después tenemos un intérprete inglés que es el reverendo Richard John que es un músico multi instrumento, discos en el mercado y es un artista con mucha reputación y con reportajes en la BBC y que es un plato fuerte del festival. Y finalmente pues terminan los Blues Hackers que es un grupo de Córdoba, que es un sonido de blues muy moderno, pero lo combinan también con armónica y resultan muy buenos para lo que es el fin de fiesta. Esto el viernes. Esto el viernes. Y entremezclado entre actuación y actuación con las sesiones de disc jockeys del género. Viene un disc jockey de Jaén que es Johnny Clash, un disc jockey de Granada que es Javi el Desperado y después Tall Mike que soy yo. Bueno, que también pongo un poquito de ritmo en blues y de rock and roll entre actuación y actuación para continuar lo que comentaba antes, la escena de baile. Luego ya nos vamos al sábado, ¿no? Y ya el sábado comenzamos con un artista de Marbella que es el Mor Sánchez, que es también un músico multistrumentista y que está todavía definiendo cómo va a hacer el espectáculo. Tiene tanto que ofrecer que no sabe. Sí, estamos ahí todavía, no sabe, pero bueno, va a ser muy buena entrada el sábado. Después tenemos la actuación de un conjunto de Cádiz que se llaman Dinky Timone Combo, que recientemente han sido teloneros de Chris Isaac, un artista muy famoso, el famoso de Blue Hotel, y finalmente por el plato fuerte del festival que es una orquesta de músicos alemanes que vienen de Alemania, de nueve músicos que hacen ritmo en blues y swing. Qué bueno, o sea que el fin de fiesta por todo lo alto, con Ray Collins, Hot Club, y sobre todo ese ambiente que se va a generar en esta sala de fiestas, en Benalmádena, que yo creo es lo más importante, porque aunque no conozcamos cuál es este grupo que viene de Inglaterra, o cuáles son los chicos cordobeses, aunque no conozcamos muy bien qué es lo que hacen, es buena música, eso está asegurado, son músicos la mayoría de ellos, una formación, una preparación y un bagaje profesional amplísimo, y es música que nos va a hacer movernos, sobre todo al final levantarnos y echarnos un baile. Así que los que quieran ir a este festival, 13 y 14 de noviembre, este viernes, día 6, ya sabéis que tenéis la presentación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde se pueden comprar las entradas, Miguel? Las entradas están a la venta en el Corte Inglés, en la página web, elcorteingles.es, o a través del número de teléfono que tienen, y ahí tienes el espectáculo que puedes seleccionar con la entrada, si la quieres comprar solamente para el viernes, solamente para el sábado, o lo que es un bono que tenemos para el fin de semana, para las dos noches, poder ir ambas noches. Además que están a muy buen precio, por 30 euros tenemos el bono para las dos noches, si no 15 el viernes y 20 el sábado. Y disfrutar una noche entera de buena música, un montón de horas, con muchos artistas en directo, con disc jockeys, y además en un ambiente fantástico. Pues toda la suerte del mundo, Miguel, que vaya muy bien este festival. Nosotros lo iremos recordando en nuestra sección de Agenda Cultural con Monse, que vaya metiéndolo en la agenda cada día. Seguro que el viernes me recomienda la fiesta de inauguración, de presentación, y ya la siguiente semana, lo que es el festival en sí. Pues Miguel, gracias por venir, y ánimo, porque sé que estás organizando muchos eventos culturales, es lo que le hace falta a la Costa del Sol. Muchas gracias. Que vaya bien, aquí tienes tu casa.